Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes crear listas de reproducción en YouTube. Lo primero que hacemos es ir obviamente a youtube.com y de este lado vamos a ver esta sección donde nos ofrece varias opciones como ver más tarde, ver el historial o listas de reproducción. Seleccionamos listas de reproducción. Yo ya tengo el nuevo diseño de YouTube, ya a partir de junio 5 creo que va a ser obligatorio para todos este nuevo diseño. Bueno de este lado en la parte de abajo vemos no hay listas de reproducción, crear una lista de reproducción, selecciono y me dice no se encontraron listas de reproducción. En la parte superior en esta esquina dice lista de reproducción nueva, selecciono título de la lista de reproducción, videos, videos antiguos digamos que ese va a ser mi título, descripción de la lista de reproducción porque recordar es volver a vivir, crear lista de reproducción, seleccionamos y me dice esta lista no contiene videos obviamente, puedes agregar videos por medio de la url del video o esta es de otra manera que podemos hacerlo, voy a buscar un video, scooby doo voy a seleccionar este video para agregarlo a mi lista de reproducción voy a copiar la url copio y pego aquí está, agrego video agregado con éxito es el primer video en mi lista de reproducción de videos antiguos pero hay otra manera de agregar videos voy a seleccionar este otro video y en la parte de abajo donde tiene acerca del video, compartir, agregar a esta es la opción que tenemos que que buscar, agregar a agregar videos a la parte superior de la lista seleccionamos, perdón, seleccionamos videos antiguos y listo, ya ha sido agregado mi video seleccionamos listo y ahí está dice videos antiguos editar la lista de reproducción vamos a la página principal y ahí la podemos encontrar nuevamente en lista de reproducción aquí está también si quieres que esta lista sea visible en tu canal en la página principal de tu canal lo que hacemos es ir a nuestro canal, mi canal y aquí tenemos varias secciones de este lado tenemos un lápiz vamos a seleccionar ese lápiz y ahora aquí nos dice contenido y diseño videos subidos vamos a seleccionar única lista de reproducción y seleccionamos la lista que previamente creamos videos antiguos selecciono y ahora listo para guardar y ahí está voy a ver como se ve como público mi canal y me aparece aquí primero esta lista y la otra forma de que accedas a tu lista de reproducción es ir a administrador de videos y aquí tenemos la opción listas de reproducción si quieres borrarla solamente selecciona editar y aquí está la opción de eliminar lista de reproducción voy a eliminarla si eliminar y listo así que es muy fácil ya sabes puedes ir a la página principal de este lado tienes la opción y ahí agregas todos los videos que quieras bye